Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? Y para saber cómo han estado ustedes y cómo he estado yo, ¿cómo ven? Ando de rojo, que últimamente he visto que mis videos, sin querer, los he estado grabando después de salir de trabajar, por eso en muchos videos traigo rojo, camiseta roja, y ahorita pues acabo de salir del trabajo, vamos a ver. Y esta es la bufanda, la bufanda, la mascarilla que yo traigo, esta la hizo mi mamá. Por aquí traigo otras dos, que se las encargué a mis cis, de perritos y de muchis enfermos. Pues sí, yo he estado bien, no ha pasado nada en la familia así directo, sino que conocido así como que hacían, sí les llegó a pasar que se enfermaron y pues, y ahorita ya no están o sí se alcanzaron a recuperar. Esto sí fue serio, sí es serio y es como que mucha gente no lo cree y pues sí, lamentablemente porque, disculpen ustedes el movimiento, porque lamentablemente sí han pasado así como que cosas que no son ciertas y la gente de repente entra en pánico, pero esta vez sí, como vieron es muy real. Les quería mostrar algo que compré en Dollar Tree, que no sé si me vaya a servir, que si me costó un dólar, que es este, que se pone en el aire acondicionado y pues que se puede poner tu celular y se expande y todo eso. Y voy a ver si cabe porque aquí el aire acondicionado no es como aparece aquí, este es como horizontal y el, el del carro de mi mamá es vertical, es vertical y pues ahorita yo iré a Costco, iré a comprarles unas cosas a mis papás que me encargaron, que como ahorita sí, este, pues para evitar que salga mucho mi mamá y precauciones y todo, y ahorita me quité mis guantes que traía en mi trabajo, este, como ven, yo creo que la mayoría tiene sus manos más blancas, como se me hacen la cutícula y todo bien feo, pero ni modo, aquí les traigo la lista que me encargó, me encargó agua, papel del baño, pasta de dientes, lechuga y tortillas, y pues iré a Costco, no creo, como les digo, que pueda grabar porque es un batalla estar con los guantes y estar tratando de querer grabar y sí ha estado complicado, lo que sí es súper, súper complicado es trabajar con los cubrebocas, casi la mayoría en el trabajo cuando llegan a su casa les duele la cabeza, pero yo siento que es por la tensión que hacemos aquí y como que a veces tensamos la boca para que no se nos caiga y sí ha sido como que, ay, un poquito de martirio, pero ni modo, tenemos que usarlas, igual los guantes, si no, pues si no usas guantes tan seguido, pues sí, el estar usando el gel, bueno, hand sanitizer, el gel antibacterial y sí ha sido muy, muy complicado trabajar con la bufanda, con la bufanda, no sé por qué quiero decirles bufanda o mascarilla, ah no, mascarilla sí es, cuando a veces estoy dormida siento que traigo la mascarilla, pero no, ya no la traigo, ya cuando, cuando llego a mi casa y me la quito es como que, ay, puedo respirar mejor, pero ni modo, es parte de la protección, estar lavándolo en las manos y mascarillas y procurar no estar saliendo, ah, sí ha estado un poquito complicado y pues yo creo que todos estamos pasando así, creo que todavía ningún lugar más que en China donde se originó es donde están un poquito ya más normal, pero esperemos que, que ya pase esto más rápido, todo esto sí es real, créanlo, sí está pasando, ah, no esperen a que ustedes o algún familiar muy cercano se enferme y entonces digan, ay, esto sí es en serio, sino que, ah, protéjense, cuídense y veremos qué seguirá pasando, ok, creo yo ya va ahorita donde yo estoy en San Diego, acá en California, ya va, creo yo, un poquito más de bajada, ya veremos, cuídense mucho y tomen sus precauciones, procúren no salir y nos vemos el próximo viernes, mis unicornios, con video nuevo, cha-cha.